Julio Comezaña, antes de la pandemia, planeaba irse y retirarse como técnico el junio de este año. Obviamente porque cambiaron las cosas y cambió el esquema de la temporada, eso se aplazó para diciembre. Ahora, primer problema que él tiene este año, porque vamos a hablar de las cosas que ocurrieron este año, me imagino que también hay cosas, resentimientos de muchos años antes, pero si estamos hablando de lo que pasó este año, falta de apoyo en su tutela. El club no dijo ni una palabra y él y los que son cercanos a Comezaña saben que eso le dolió. Eso le dolió. Segundo, que él se ha sentido forzado o presionado a jugar Rangel y Cárdenas. Porque obviamente si ellos no juegan, pierden su valor. Pero Rangel específicamente, más que Cárdenas, porque Cárdenas por lo menos ha estado en la banca, Rangel ni siquiera fue convocado para la Superliga, Rangel no funciona en el sistema de Comezaña. Pero él sintió que el club y la directiva y los dueños estaban forzándolo a jugar a Rangel. Otro factor, después de la derrota aquí en Barranquilla, básicamente ya la salida de Comezaña estaba confirmada. Él estaba casi despedido después de ese partido. Incluso el club ya había empezado a llamar a candidatos y se supone que Comezaña se enteró de eso. Gana en el segundo partido y Comezaña ni siquiera recibe una llamada de parte de los dueños felicitándole su victoria en Cali. Y lo último que pasa es esta situación con Teo, donde básicamente Comezaña, según nuestras fuentes, hay versiones diferentes según nuestras fuentes, él no pidió sanción para Teo. Él quería que el club denunciara o hablara de las palabras de Teo. Sí, a nombre del club. Públicamente, porque parece que ya habían antecedentes de indisciplina en el equipo con Teo y otros jugadores. Y para Comezaña fue una preocupación el mensaje que eso mandaba a los chicos. Entonces, eso fue la última gota y él decide renunciar antes de tiempo, antes de diciembre, como campeón. De todos modos, quiero aclarar que estas son, estas palabras que nosotros, o esta información que nosotros estamos dando, vienen de esta fuente. No es algo que nosotros hemos inventado. Según nuestras fuentes. Esto es según nuestras fuentes, ¿no? Sí. Es algo que hay que aclarar porque hay mucha especulación. Hay mucha especulación. Y nosotros ahora vamos a especular también, porque yo tengo mis propias opiniones. Ahora, vi una entrevista que le hicieron a Antonio Char, en donde dice que todo fue aparentemente amable, donde las cosas salieron bien, pero de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes, la cosa no fue tan tranquila como Antonio Char lo quiere presentar. Y es muy difícil creer que las cosas terminaron así. Ahora esto es especulación. Esto ya, yo di lo que, la información que nosotros recibimos. Ahora esta es especulación mía. Es muy difícil creer que las cosas terminaron bien cuando él adelantó su retiro tres meses. Y yo tengo que pensar que parte de la razón... Y que trataron de decir, Mateo, o por lo menos en esta entrevista, que parecía que ya Comezaña lo estaba planificando de hace tiempo. Que ninguno de estos, básicamente, antecedentes que se presentaron... O sea, que lo anticipó. Lo que dijo Antonio Char en la entrevista es que su salida en diciembre ya estaba planeada. Pero esta salida en septiembre no estaba planeada. Ha cogido a muchos por sorpresa. Incluso... Al club, supuestamente. Al club le ha cogido por sorpresa. Incluso, ellos parece que entrenaron ese mismo día. Y todo pintado anormal. Que tú te puedes imaginar, sabiendo que te vas a retirar en diciembre, tener que mamarte las preguntas por dos meses de los comentarios de Teo. Te puedes imaginar eso. Ya con medio pie afuera. O sea, eso realmente es desesperante. Entonces, yo creo que esta decisión de Comezaña no es una decisión de rabia. Es una decisión de... Compensada. Muy pensada. Muy pensada, pero viene de algunos resentimientos y viene de cansancio. Claro. Cansado. Cansado de estar entre el odio... Y el amor. ...de un padrino y el amor de un presidente. Cansado... Cansado del perrateo que hay en la prensa de Barranquilla. Cansado de muchas, muchas cosas. Y lo que pasa es que Comezaña, la gran frustración de Comezaña, en mi opinión, es su falta de protagonismo en los títulos que él ha ganado. Claro. Falta de protagonismo cuando lo ganó en el 93. Y en los títulos que ha ganado con Teo. Bueno, esa es la gran frustración de él. Entonces, ¿qué hizo? Finalmente... Me voy como campeón. Finalmente... Comezaña pudo decidir su propio futuro y salir como protagonista. Y salir con la razón. Pero también metamos... Oye, pero él es un experto en eso. No, es que ya lo hizo. Ya lo ha hecho. En el 2018 lo hizo. Se fue, dejó al equipo. Pero yo tengo una pregunta. Toda su carrera no ha podido ser protagonista en la cancha, pero finalmente, ahora con esto, lo logró fuera de la cancha. Entonces, me quito el sombrero al profesor Comezaña. Chapó.